Yo te busco, buscamos tu rostro, yo te busco, recibe mi adoración y vamos a levantarnos de luz Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser 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 Bendecimos su nombre, exaltamos su nombre Adoramos su nombre, exaltamos Adoramos su nombre en su noche Solo tú eres digno de toda alabanza, solo tú eres digno de toda adoración Porque tú eres grande, tú eres poderoso Jesús Aleluya A ti, a ti, a ti Señor, nos alabanza Oh Señor Bendecimos, bendecimos Dios Tu presencia es aquí Aleluya Aleluya geil Y nunca había un justo Sin respuesta no quedaré sufrimiento Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba, en la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo camino Quemando cadenas, sacando espinas Y manda sus ángeles contigo a luchar Él no la puede, a nadie puede Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche, díselo Y queremos levantar nuestras manos para adorar y exaltar el nombre de nuestros Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Y cuando Él queda en silencio Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Díselo Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa No importa nada Tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente abriendo camino Díselo La marca para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Y tu rey llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Siendo la presencia de Dios en ese lugar Aleluya Aleluya A ti En ese lugar Dios mío Si Fuesta alabanza Fuesta alabanza para ti Vuestra mejor adoración Señor amado Vuestra mejor alabanza Señor Aleluya Solo muestra alabanza Señor Solo muestra adoración Señor Aleluya 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 Dios los bendiga En esta tarde hermanos Hermanos Maravillosa Hermanos Día lunes Un poco hermanos Fresco Frío Pudiera decir en el tiempo que estamos ya hermano Casi a finales de mayo Pero todavía la temperatura Está un poco helada Así es que bendiciones Un saludo también a toda la iglesia Misión cristiana restauración y vida A todos los líderes Supervisores hermanos Supervisor del área de Cúlmur Nuestro hermano Elmer Herrera Y todos los líderes hermanos de allí De ese sector de Cúlmur También a todos los líderes Supervisor de allá de Arlington También lo mismo a Supervisor y líderes de Alexandria Y de Washington D.C. Nuestro hermano Alexander Medina Con todo el grupo de líderes de Washington Bendiciones a todos ellos hermano Y también a los anfitriones de toda hermano Los distintos lugares donde Dios nos está permitiendo Trabajar para la honra y gloria del Señor Esta tarde quisiéramos poner en las manos del Señor Este día hermanos día lunes Para que Dios hermano sea glorificado Para que Dios nos hable a través de su palabra Para que Dios hermano envíe gozo hermano Y fortaleza a cada uno de nosotros Vamos a leer un salmo hermano Posiblemente el salmo más cortito De todo el libro de los salmos Si está en casa, si está cómodo Abra la Biblia hermanos Y se ubica en el salmo 117 Este salmo hermano es muy cortito Pero abarca hermanos Todo lo que Dios desea Y todo lo que hoy en día Estamos deseando nosotros Que ese Dios hermano Bendiga a toda hermano Los pueblos A todas las naciones de la tierra Salmo 117 Leemos esta palabra Honrando al Padre, al Hijo Y el Espíritu Santo Dice de la siguiente manera Alabá a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabale Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre Aleluya Padre que estás en los cielos Esta hora de la tarde Dios mío Ponemos Soberano Dios Señor Este servicio En tu santa y bendita mano Ponemos Soberano Dios Señor También Cada oyente Dios mío Que ya está conectado Aquellos que se van a conectar Soberano Dios Señor Ponemos Dios mío Señor Todo en tus manos De amor Soberano Dios Porque tú eres Dios mío Señor El Dios de misericordia Aquí tu palabra dice Dios mío Que tú Dios mío Señor Sido bueno con nosotros Y su misericordia Soberano Dios Y fidelidad de Jehová Es para siempre Dios todopoderoso Tú no has cambiado Sigue siendo el mismo De ayer De hoy Y de siempre Sigue siendo Dios mío Señor El Dios que tiene cuidado Dios mío Dios todopoderoso Esta tarde Te alabamos Honramos tu nombre Y te damos muchas gracias Porque tú nos permite Estar una vez más En este lugar Gracias Señor Amén Y Amén Amén hermanos Así como les decía Es un privilegio Una vez más Poder hermano Estar esta tarde Aquí Está nuestro hermano Joel Tomás Su servidor Hermanos Y nuestro hermano Carlos Goche Esta tarde Para hermanos Traerle a ustedes Esta bendición Una vez más Una transmisión Para hermanos Llevarle a ustedes Un momento hermano Donde Dios Yo sé que Traerá Trae algo Bueno Hermanos A través de su palabra Para nosotros Siempre hermano Dios nos habla Siempre Dios tiene Una palabra De aliento De consuelo De esperanza Eso es Lo que la Biblia Hermano Los enseña Nos determina Así es que esta tarde Comparte Lo que es Esta programación Comparte Con tus amigos Con tus hermanos En Cristo Jesús Y en breve tiempo Estaremos ya Escuchando lo que es La palabra Del Señor Esta tarde Traerá hermanos Lo que es la palabra Nuestro hermano Carlos Goche Para la honra Y gloria Del Señor Vamos a dejarlos hermano Allí unos Un poco Un poco Con una alabanza Para hermanos Irlos Preparando Ir los hermanos Ubicando Ustedes que están Allí Yo sé que se ubican En la mejor posición De su casa Para estar cómodo Y escuchar hermano La palabra Del Señor Así es que Dios Les continúe Bendiciendo Pensaba en ti Ayudar mi vida En la cruz Pensaba en ti Cuando aquella gente Se burlaba de mí Cuando maldiciones Me solían decir Cuando aquellos clavos Mis manos las ganó En mi mente En mi mente Solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Amén, hermanos, una vez más queremos invitarle, si usted tiene peticiones, si usted, hermanos, necesita una oración, hermanos, aquí, hermanos, de parte nuestra, y usted siente allí la necesidad, hermanos, confíe en Dios, ponga su esperanza en Dios, puede escribirnos allí a los números en pantalla. Y nosotros, hermanos, estaremos con mucho gusto, hermanos, orando por su petición. Ayer orábamos por varias peticiones que llegaron aquí, hermanos, vía teléfono, y esta tarde, pues, será, hermanos, de la misma manera. Así es que con toda confianza, hermanos, escríbanos un mensaje y pida, hermanos, su petición, ya que la Biblia dice, hermanos, que el que pide recibe, el que busca haya, y el que toca se le abrirá. Con toda confianza, háganos saber, mientras la petición, el mensaje, hermano, está caminando, está corriendo, usted puede escribirnos, hermanos, a los números de teléfono que están allí, y con todo gusto, nosotros, hermanos, le estaremos atendiendo. También, hermanos, recuérdense que estamos aquí, hermanos, saliendo al aire los días lunes, hermanos, a las 7 de la noche, los días viernes, también a las 7 de la noche, sábado, hermanos, estamos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, y el día domingo, hermanos, a las 5 y media de la tarde, esos son, hermanos, los horarios que tenemos, hermanos, por el momento, estos horarios, hermanos, recuerde que son, hermanos, mientras estemos transmitiendo desde aquí, de este lugar, ya los horarios, hermanos, de culto, cuando volvamos nuevamente, hermanos, bueno, lo que es la iglesia, ya los conocemos, pero para aquellas personas, yo tengo fe, hermano Carlos y hermano Joel, hay muchas personas que se han, hermano, añadido, hermano, a la lista de hermanos, y algunos son amigos que nos están viendo a través de esta página, hermanos, que a través de ellos predicamos el evangelio, también hermanos que conocidos que en algún otro tiempo se han congregado, y por A o B razón, no se están congregando, o yo no sé si se estaban congregando en otras iglesias, pero yo creo que después que volvamos, va a llegar, hermano, gente nueva a la iglesia. Yo espero que algunas de esas personas que nos ven a través, hermanos, de esta página, como les digo, también van a querer, hermano, escuchar la palabra de Dios. Síganle escuchándolo. Acuerden lo que el tema del mensaje de ayer, mensaje de ayer era, hermanos, no descuides el evangelio. Entonces, hoy que tenemos la facilidad, digo yo, tenemos la facilidad que la palabra nos llega hasta la casa, pero cuando ya, hermano, esto comience a normalizarse, esto vuelva, hermano, a tomar, hermano, lo normal, que es, hermanos, ir a la iglesia, y desde allí, hermanos, escuchar la palabra del Señor. Así es que yo les invito, les hago una invitación, acérquense, estaremos dando, hermanos, más allá, la dirección, hermanos, ya cuando sepamos o tengamos, hermano, algunas indicaciones cuando regresamos, vamos a estarle dando la dirección para los hermanos que nos han seguido ahora de último, o amigos que también nos han seguido. Les vamos a mandar, a ponerles la dirección allí, hermanos, a través de la página, los lugares donde nos encontramos para que ustedes puedan, hermano, visitarlo. Yo sé, hermanos, que pronto estaremos, hermanos, si Dios los permite, alabando y glorificando el nombre del Señor. El hermano Joel Tomás me decía que allí, hermano, en la pantalla, está saliendo, hermanos, la dirección. Allí sale, hermanos, la dirección, los días lunes y viernes, estamos ubicados, allí dice, hermano, en el 845 North Howard Street, Alexandria, Virginia. Esto es para todas aquellas personas, hermanos, que nos siguen a través, pero hago una aclaración, no estamos todavía allí, no estamos todavía transmitiendo de ese lugar. Esto va a ser cuando ya comencemos y volvamos de nuevo. Así es que el Señor le bendiga y unas palabras para el hermano Joel y posteriormente vendrá con nosotros lo que es el hermano Carlos, con lo que es la palabra del Señor. Prepara su corazón, prepárese, porque, como les decía, Dios siempre tiene una palabra para usted y para mí. Amén. Que Dios le bendiga una vez más a todos los hermanos que se están conectando en la página de Facebook. Es día lunes, servicio de adoración, siempre hacemos en la 845, pero en esta hermosa noche lo estamos haciendo acá desde la casa, en la Alexandria, Virginia. Así que a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Todos los hermanos que se están conectando recién, comparten la transmisión en el grupo donde está, en la página de Facebook. A todos los hermanos también. Ahí está el tema en la pantalla, tema del día de hoy. Aprendieron a amar a Dios en tierra ajena, dice. Así que a todos los hermanos, hoy es una palabra poderosísima. Solo usted ponga atención, así que acomódese en su casa. Es muy importante acomodarse en su casa. No es igual que estamos en la iglesia, tenemos que estar atentos. En cambio usted está en el sofá, a lo mejor ya conectó su teléfono con la televisión y ya viene una palabra poderosísima para nuestra vida. A todos los hermanos que recién se están conectando, viene una palabra poderosa. Igualmente, si usted en esta hermosa noche desea una oración o una petición para su vida, o conoce a alguien que necesita oración, pues ahí están los lentes del Facebook, ahí están los números de teléfono para marcar o mandar un mensaje de texto. Así que a todos los hermanos, si ya estamos listos, preparados, ya viene el consejo de la palabra de Dios. A todos los hermanos, ayer, hoy en la mañana se comunicaba una hermana conmigo, me decía que necesita oración. Ahorita le voy a sacar su nombre, siempre están conectados los días de servicio en Guatemala. Qué bueno, también los hermanos en Guatemala forman parte de la bendición de Dios que siempre hacemos los días lunes, viernes, sábado y domingo. Así que ahorita ya viene lo que es la palabra de Dios, quédese ahí, no se vaya, comparte, comparte la transmisión. Y también estamos en la página de YouTube también, si usted no ve los servicios que hacemos, lo puede buscar, ahí está el lente de pantalla de Facebook, ahí está TV Misión Cristiana. Y también si nos puedes encontrar en Facebook Misión Cristiana, ahí está nomás, solo Misión Cristiana. Muchos hermanos me dicen, no sale porque ponen todo, es Misión Cristiana, Restauración y Vida, no, solo es Misión Cristiana. Como está ahí en la pantalla de Facebook también, quiero agregar también, no es arroba, sino que es TV Misión Cristiana nomás. Porque si usted pone arroba no lo va a encontrar, solo es TV Misión Cristiana y ahí va a salir el logo. El logo es el que está en la esquina de la pantalla de tu televisor o de tu teléfono. Ahí es el logo que aparece, pero ahorita le voy a agregar el logo que está de perfil de la iglesia. Esta no es, pero esto es lo que tengo hoy puesto, es para salir al aire. Pero al ratito le voy a agregar el logo del perfil de la iglesia que está al aire en esta hermosa noche. Y usted puede buscar en la página de Facebook, puede también poner a seguir o puede mandar un solicitud. Siempre también en la campanita, acuérdese, hay que activar la notificación para que usted recibe la notificación. Cuando nosotros estamos en vivo todos los días de servicio, los días lunes, viernes, sábado y domingo. Ahí sí que usted ya solo va a recibir la notificación. Así que a todos los hermanos, ya viene lo que es el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y con nuestro hermano, nuestro hermano Carlos Goche en esta hora de la noche. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Muchas gracias, mi amado hermano Joel. En esta preciosa tarde estamos alegres por el privilegio que Dios nos concede nuevamente de poder estar en estos estudios, ¿verdad? Llamándole así para poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos concede. Recuerde que nuevas son sus misericordias cada mañana. A veces, aunque no tengamos lo que nuestra carne desea, pero hay que estar contento en todo, dice la palabra del Señor. Dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha provisto hasta el día de hoy. Así que en esta preciosa tarde, pues, sea usted bienvenido en esta preciosa hora. Nos alegramos de que esté conectado escuchando la voz de Dios en esta preciosa tarde. La única voz de esperanza para el mundo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. En estos tiempos tan inciertos que vivimos, ¿verdad? En los días que nos han tocado vivir. Platicaba con un hermano el otro día y me decía, nunca en mi vida. Él ya estaba un poquito avanzadito de edad. Había pasado algo como esto. Y él decía que platicaba con alguien más que incluso está un poquito más avanzado de edad que él. Y decía, no pensaba ver algo como lo que está pasando, pero en nuestra generación se cumplió. Y estos son los principios de dolores solamente. Así que hay que poner atención a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Es la única voz de esperanza que tenemos. Es el único refugio en donde podemos refugiarnos y estar seguros. Vamos a estar meditando en esta preciosa noche, en el Salmo 137. Es un Salmo muy conocido. Salmo 137, verso 1 al 4. Si usted tiene una Biblia por ahí, pues, tómela en su mano y leámosla junto para que todos podamos ser partícipes de la palabra de Dios. Y para que todos podamos aprender en esta preciosa tarde también. Y así usted puede llevar la secuencia del mensaje. Salmo 137, verso 1. Salmo 137, verso 1. Salmo 137, verso 1. Gracias, Señor, por los que están viendo esta transmisión en esta preciosa hora, Dios mío. Y aquellos que en el transcurso del mensaje se van a conectar en esta tarde, gracias, Dios mío, por el privilegio que nos concede de poder ser partícipe de esta bendición. Hay aquí ahora mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, para predicar tu palabra conforme la pongas en lo más profundo de mi corazón. Tu palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. En esta tarde nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, para predicar tu palabra. Gracias, te damos, amén. Ahí en su pantalla usted va a ver el tema que dice que aprendieron a amar a Dios en tierra ajena. En este salmo que nosotros hemos leído o la porción que hemos tomado como base, usted se va a dar cuenta que Israel se está acordando o los cautivos se están acordando en el tiempo donde ellos, por desobedientes, por no haber escuchado la voz de Dios, por haber hecho de menos la palabra de Dios, por haber ellos no atendido el llamado a los 40 años que les predicó Jeremías, ellos llegaron, mis amados hermanos, a un momento de reflexión, tuvieron que ver la ruina en su vida para poder ellos llevar, mis amados hermanos, el pensamiento que todos aquellos que se les había predicado, todos aquellos que se les había dicho, todos aquellos que Jeremías lloró, que lamentó y que a él lo tildaron como traidor, como un loco, como mis amados hermanos, como alguien que solamente predicaba juicios sobre la faz de la tierra, ellos se dieran cuenta que aquella palabra se había cumplido. Aquí en la Biblia nos dice, óigame bien, este se llama un can, ese se compagina de un salmo histórico, está contando la experiencia que esta gente pasó allá cautivos en Babilonia por 70 años. Esto fue un resultado de la maldad del hombre que Dios tuvo que castigarlo después de tantas veces llamarles la atención, después de tantas veces tratar con ellos, después de tantas veces enviarles mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. Y ellos se hicieron, mis amados hermanos, de los oídos sordos, que por un lado les entraba y por el otro les salía. No quisieron escuchar la voz de Dios, prefirieron escuchar la voz de mentira del hombre a escuchar la voz genuina de Dios. Ellos dicen y testifican ellos mismos, oiga bien, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué Israel está en Babilonia? Porque la Biblia dice que después, mis amados hermanos, de que Jeremías les predicó mensaje tras mensaje, llegó el momento donde Dios tuvo que llevar juicio e usar sus propios enemigos en contra de Israel. Usó un hombre llamado Nabucodonosor, a un rey poderoso de Babilonia, a un hombre grande en estrategia de guerra, a un hombre que, mis amados, como un ejército poderoso. Israel no tuvo, Jerusalén no tuvo ni una, ni una medida para defenderse, porque era todo plan de Dios, porque ellos no supieron atender a la voz de Dios que les estaba llamando. No supieron atender a aquella voz que les decía, mis amados hermanos, vuelveos a mí, yo me volveré a vosotros. No atendieron a la voz que les decían, oigan, parado en los caminos, hombres, y preguntá por las sendas antiguas, y mirá y andá por ella. Ey, oigan, apártense de la maldad, apártense de hacer el mal, porque a un su prójimo, dice la Biblia, Jeremías lo testifican. Aún, mis amados hermanos, el hombre relinche como caballo, tras la mujer de su prójimo. ¿Sabe por qué? Porque la maldad había llegado a un extremo ante los ojos de Dios, y Dios lo que quería es restaurar a la nación de Israel. Dios le recalca y le dice, oigan, Israel, ¿alcaso la novia se olvida de su atavio cuando se casa? ¿Acaso se olvida de los momentos felices? Entonces vosotros eras una nación santa en el desierto para mí, pero ¿qué pasó? Serviste a los baales, te fuiste a servir a los leños, a los dioses que no eran dioses. Cambiaron a Dios, mis amados hermanos, por nada. Entonces Dios tiene que hablarle a través de Jeremías. Dios tiene que mandar un mensaje a través de un hombre, de un hombre, mis amados hermanos, que la palabra de Dios para él fue como, fue como fue dulce al paladarra, pero que fue amarga para aquellos que la escuchaban. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías amaba la verdad de Dios. Jeremías escuchaba la voz de Dios porque él amaba a Dios. Por eso todo aquel que escucha el mensaje de Dios, todo aquel que escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, aunque sea fuerte, aunque sea de fortaleza, aunque sea de exhortación, aunque sea de doctrina, aunque sea de instrucción, no importa cómo venga la palabra, pero el que es de Dios se goza, porque sabe que es la voz de Dios que está hablando, porque sabe que es la, mis amados hermanos, es el pan que desciende del cielo de parte de Dios. Ellos no supieron hacer caso a esto. Ellos pensaron de que Dios, Dios iba a olvidar, o que Dios estaba ciego al ver lo que ellos estaban haciendo. Esa es la mentalidad más pobre que el hombre pueda tener, porque a pesar de todo, aunque no tengamos una pronta retribución sobre el pecado, pero Dios siempre está viendo sobre la pasta de la tierra. Dios siempre está echando el ojo sobre lo que el hombre está haciendo. Por eso dice la Biblia que los ojos de Jehová están sobre lo justo. Óigame bien sobre lo justo, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para guardarlos, para sostenerlos, para guiarlos, para ayudarlos, para sustentarlos, aún en medio de las crisis. Ellos no quisieron hacer caso. Ellos dijeron, no, es mentira lo que Jeremías se está predicando. Es mentira lo que Jeremías se está diciendo. Jeremías se está loco. Incluso sus amigos dijeron, hey, vamos a ver cuándo Jeremías va a claudicar. Miren, allá está llorando delante de Dios. Él piensa que por solo llorar delante de Dios las cosas se van a... Nosotros nos vamos a volver a él. Hasta ahí había llegado la rebelión del hombre delante de Dios. Ah, mi amado hermano, por eso dice la Biblia que Dios pagará a cada hombre según sea su obra. Lo que Dios quiere para el hombre no es, no es, mis amados, la muerte ni la destrucción. Lo que Dios siempre ha querido al hombre es extenderle la mano. Lo que Dios siempre ha querido al hombre es levantarlo. Lo que Dios siempre ha querido para el hombre es ayudarlo, es echarle la mano. Cuando el hombre no puede, pero el hombre prefiere la ayuda de mis amados hermanos a otro tipo de ayuda, pero no la ayuda de Dios. Porque no quiere someterse a la ley, a los mandamientos de Dios. Han junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y llorábamos. ¿Cuánta gente que quizá me está viendo en esta tarde? ¿Cuántas veces quizá, mis amados hermanos? Usted que tal vez nos está viendo, nos está escuchando. ¿Cuántas veces no has llorado tal vez frente a tu cama? Desde el día que te apartaste del camino de Dios porque no te va bien. ¿Te diste cuenta que cuando volviste al mundo te volvieron a la prisión? Óigame, mi amado hermano, el Evangelio, nos volvemos siervos de Jesucristo, es cierto. Y un siervo está para servir, o sea que es un prisionero de Jesucristo. Pero prefiero ser siervo de Jesucristo que ser siervo del diablo. Jesucristo siempre va a estar ahí con nosotros. Jesucristo siempre va a tratar bien a sus siervos. Dios, el diablo no, el diablo entre más bien le sirves, peor te trata. Porque ¿de qué te sirvió estar 20 años en el Evangelio? Si ahora estás metido en el chiquero del pecado. Ahora estás metido en el chiquero del mundo. Ahora ya no tienes paz en tu corazón. Ahora ya no hay alegría. Ahora lo que hay es frustración. Lo que hay en mi amada hermana es amargura. Hay pensamientos raros incluso de quitarte la vida. Incluso, mis amados hermanos, tu familia tal vez se destruyó. Tu familia tal vez se deshazpó. Mis amados hermanos, fue desolada porque el pecado abarcó. Incluso a todos aquellos que estaban a tu alrededor. Pero Dios todavía te sigue llamando. Dios todavía está aquí esperándote. Dios todavía está extendiendo su mano para que volvamos a Él. Ellos lloraban. ¿Pero por qué lloraban? Porque se acordaban de los momentos felices que pasaron allá en Sion. Se acordaban de aquellos momentos, tal vez, mis amados hermanos. Aquellos momentos, ellos dijeron, tal vez en su corazón. Nos acordamos de aquellas veces que íbamos a los cultos. Aquellas veces que sentimos la presencia de Dios. Todas aquellas noches de vigilia. Ahora ellos están prisioneros. No tienen derecho. Ahora ya se les dice a qué horas y cuándo van a comer. Y si es que van a comer. Ahora ellos se les están dando instrucciones. Por no haber escuchado la voz de Dios. Por no haber hecho caso a los mandamientos de Dios. La Biblia dice, Job dice. Vuelven a amistad con Él. Óigame bien. Vuelve. Vuelven a amistad con Él. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque el flejo de Jesús lo dijo. Fuera de mí nada podéis hacer. Estamos perdidos sin Jesús. No tenemos nada sin Él. Pero con Él lo tenemos todo. Ay, usted dirá. Ay, hermano. Pero fíjese que. Yo tengo tiempo de servirle a Dios. Y siempre paso en la misma pobreza. Es que Jesús no dijo que íbamos a ser ricos. Jesús dijo que somos peregrinos sobre la falta de la tierra. Pero si dijo, y dijo estas palabras, dijo Jesús. Si crees en Dios, cree también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo ahora me voy, dijo Jesús. Y voy a preparar morada. Para que donde yo esté, vosotros también estemos. Aunque no tengamos nada sobre la falta de la tierra. Pero en el cielo nos espera un galardón grande de parte de Dios. Nos espera, mis amados hermanos. Una alegría grande de parte de Dios. Por eso vale la pena. Porque por eso dice Pedro. Es mejor, dice Pedro, que suframos por hacer el bien. Que suframos por hacer el mal. ¿Sabe por qué? Porque si sufrimos por el bien. Nos espera una corona de justicia. Una corona de la vida. Una recompensa de parte de Dios. Ellos no. No quisieron hacer caso. No quisieron volverse a Dios. Ellos no quisieron. Lo que ellos hicieron fue mejor alejarse más de Dios. Lo que ellos hicieron simplemente fue, mis amados hermanos, darle más la espalda a Dios. Pero Dios fue claro en su palabra. Dios fue claro en su palabra. Mire Jeremías 1, 12 dice. Y me dijo Jehová. Bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mi palabra de Jehová diciendo por segunda vez. Diciendo que ves tú. Y entonces Dios le pregunta a Jeremías. Jeremías ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo Jeremías? Y yo le dije. Veo una olla que hierve. Y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová del norte. Se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. En otras palabras del norte vendría lo que tanto ellos temían. Por eso Jeremías cuando él ve, cuando esto está, cuando esta palabra se está cumpliendo. Si usted mira el verso 11, habla del almendro. La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije veo una bala de almendro. ¿Sabe por qué? Él ve una bala de almendro. Se cree que el almendro es el primero que retoña en la primavera. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es Jeremías. La palabra que yo voy a poner en tu boca se va a cumplir así rápido. Fácil, así rápido se va a cumplir Jeremías. Tan rápido que Jeremías tuvo que ver. Por eso que nosotros hoy podemos leer las lamentaciones de Jeremías. En el capítulo 2, verso 1, dice la Biblia. Ah, cómo ha quedado la ciudad populosa. La que antes era tributada, ahora es tributaria. Porque ahora ella llora. ¿Sabe lo que está diciendo Jeremías? Aquella ciudad, Jerusalén. La que la gente tanto quería ir a ver. La que la gente tanto quería ir a visitar. Aquella ciudad que la gente decía esa es tierra deleitosa. Porque ahí habita la bendición de Dios. Aquella ciudad que la gente decía. Ahí en Jerusalén hay un Dios poderoso. Allá hay aquella ciudad que tenía una fama. Una fama especial, pero no fama del hombre. Era fama de Dios. Porque sobre Jerusalén habitaba alguien más grande. No era el rey, era Dios. Era el Dios todopoderoso. Pero Jeremías se da cuenta cuando está ocurriendo. Jeremías en lamentaciones comienza a ver. Cómo están llevando los cautivos. Cómo están sacando los hijos de príncipe. Jeremías comienza a ver cómo están sacando. Aquellos jóvenes que se estaban preparando como era Daniel. O como lo fue Ezequiel también. O como lo era Sadrach, Mesach y Abenego. Jeremías tiene que ver el proceso que Jerusalén está pasando. De la misma manera nosotros hoy nos ha tocado ver. Esta nación ha sido bendecida de parte de Dios. Porque fue fundada en principios evangélicos. Porque se tenía en cuenta a Dios. Porque levantaba la mirada para arriba antes de poner una ley. Ponía mis hermanos y hermanos esta palabra antes que otra cosa. Pero todo eso se ha venido perdiendo. Ellos se han olvidado. Sacaron a Dios de nuestras escuelas. De los lugares públicos. Han sacado a Dios. Del entorno, del vivir del hombre. Y cuando tú sacas a Dios de tu vida. Vas a fracasar. Pero cuando tomas a Dios por difícil que sea la circunstancia. Vas a salir adelante. Dios te va a ayudar. Dios te va a echar la mano. Aunque la barca parezca que se vaya a hundir. Ah, pero el capitán va seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque la embarcación parezca, mi amado hermano. De que va a hundir. Pero no. Ahí va Jesucristo nuestra barca. Él es nuestro capitán. Él es el que nos va a ayudar. Él nos va a echar la mano. Él es aquel que David dijo. Cuando yo levanto mis ojos. No veo hacia los montes, no. Porque mi socorro no viene de los montes. Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo salga hacia afuera. Él me va a ayudar. Por duro que esté brillando el sol. No me fatigará. Ni la luna tampoco. Porque Él me va a sustentar. Pero qué pasa cuando nos olvidamos de Dios. Fracasamos. Usted no me pueda decir que le va mejor. Que cuando leí, cuando estaba en el Evangelio. Eso sería una mentira. Porque la Biblia dice. Jesús mismo lo dijo. Fuera de mí nada podéis hacer. Por eso usted va a ver gente que patina en el mismo lugar. Y hay gente en el mundo que a veces ellos quieren cambiar. Ellos quieren ser diferente. ¿Usted cree que por qué existen los alcohólicos anónimos? Porque ellos quieren cambiar. Pero a los seis meses están borrachos nuevamente. Porque el cambio necesita producirse por dentro. Aquí adentro en el corazón. Por eso dice la Biblia. Que perverso sobre todas las cosas es el corazón. ¿Quién no podrá? ¿Quién no podrá mirar? Yo dice Jehová. Que escudine la mente y el corazón del hombre. Hay alguien que puede ver el corazón. Sí. Aunque no salga de tu boca la palabra. Pero Dios ya sabe lo que estás tramando en tu corazón. Por eso dijo David. Tus mandamientos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Sean gratos delante de Dios Jehová. Mis pensamientos y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Sabe por qué mi amado hermano? Porque cuando somos gratos delante de Dios. Dios sonríe desde los cielos y dice. Ahí está un hombre y una mujer. No tiene mucho. No. Se conforma con dos veces que coma al día. Se conforma con andar el mismo par de zapatos. No tiene 20 mil falda. No tiene 20 mil pantalones. No. Pero anda contento. Anda alegre. Se goza en la palabra. Levanta las manos. Alaba a Dios. En su casa canta alabanza. Allá en la culta también alaba a Dios. Porque no. No mira los obstáculos. Está viendo. Está puesto los ojos en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere del hombre. Que el hombre vuelva a su mirada. Y cuando nosotros nos volvemos a nuestra mirada. Automáticamente recibimos la bendición de Dios. Ellos no quisieron hacer caso. Ellos no quisieron. Pero llegó un momento donde les tocó. Les tocó llorar amargamente. Lloraron amargamente. Porque se acordaban de Sion. Se acordaban del lugar especial. Donde Dios los tenía. Pero por su desobediencia. Se alejaron de Dios. No vayas a alejarte de Dios. Venga lo que venga. Mantente con Dios. No importa cual fuerte sea. Mantente. Ay es que mi familia está enferma. Sí pero Dios sana todavía. Ay es que no tengo trabajo. No te preocupes. Yo sé que es difícil. Pero Dios todavía está proveyendo. Dios. A Dios no se le han acabado los recursos. Mi amado hermano. A Dios no se le han acabado los recursos todavía. Dios se está comenzando todavía. Pero Dios lo que quiere es nuevamente nuestra relación con Él. ¿Sabe lo que pasa en estos tiempos? Nos hemos vuelto un montón de religiosos. Estábamos acostumbrados a ir al culto nada más. Levantar la mano y después llegar a la casa. Y nada pasa. Ahora estás en tu casa. Métete en el cuarto. Busca a Dios. Busquemos a Dios. Leamos la Biblia. Es tiempo de volver a aquellas vizquilias en aquella noche. Aunque no tengas nada que decir. Pero cuando todos se acuestan. Quédate tú solo en el sofá. Allí hablas con Dios. Allí cántale una alabanza. Allí vuelve a enamorar a Dios. Allí vuelve a decirle aquellas cosas que antes le decía. Que ahora todo eso se ha apagado. Nuestros altares están apagados. Nuestras piedras están removidas. Nuestros altares están mal delante de Dios. Ellos lloraron amargamente. Por eso David. ¿Usted cree que por qué David decía. Señor que me falte todo. Pero que no me falte tu presencia. ¿Por qué cree que el cantor de David también decía. Cuando yo me quedé viendo. Dijo el cantor de David. Al ver la prosperidad de los impíos. Por poco y resbalan mis pasos. Porque arduamente yo trabajo y nada pasa. A ellos sin esfuerzo y las cosas les salen bien. A ellos sin esfuerzo. No andan cargados. No andan acongojados. No andan mis hermanos hermanos. Frustrados. Eso es lo que ese hombre está diciendo. Y yo todos los días siento. Que mi alma desfallece. Me siento agobiado. Me siento mal. Pero él dice. Pero cuando yo entré. En la cámara secreta. ¿A qué entro? A preguntarle a Dios. Cuando tengas algo. Una incógnita. Pregúntale a Dios. Señor será que. Será que esto está en tu voluntad. El poder dármelo. Y si es pues voy a esperar. Hasta que entré en la recámara secreta. Y ahí. Dios me mostró. Como ellos son puestos en un deslizadero. Hoy están. Pero mañana no están. Y él reacciona y dice. Oh no Señor. Dice él no. Nada de esa. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Óigame bien las palabras de este hombre. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Señor. Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. ¿Sabe lo que ese hombre está diciendo? Él está diciendo lo mismo que dijo Salomón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en él. Y él hará. Lo que ese hombre está diciendo Señor. Bajo tu voluntad. Que yo pueda estar ahí siempre sumergido. Que no me falla. Aunque me sustente solamente del pan de cada día. Pero que tu presencia siempre esté conmigo. Que yo siempre pueda cantarte con alegría de corazón. Que yo siempre pueda arrodillarme y sentir tu presencia. Que yo siempre pueda postrarme. Y cuando salga a llorar pueda salir contento, alegre Señor. No frustrado porque no me respondiste. No. Enséñame como dijo David. Enséñame tus mandamientos. Oh Dios. Enséñame tu caminar. Enséñanos por dónde debemos de andar. Enséñanos tu voluntad. Enséñanos tu voluntad. Pero ¿qué pasa cuando aprendes a amar a Dios en tierra ajena? óigame en tierra ajena no conocemos el terreno no conocemos quien vive no sabemos ni para donde vamos ni como vamos esta fue la circunstancia de Israel después de estar en la ciudad populosa llegaron a una ciudad pagana a un lugar donde no se adoraba el verdadero Dios hay un dicho popular que dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde hay gente que se ha pensado que simplemente porque Dios le dio un don Dios está obligado siempre a respaldarlo en mentira y el diablo está engañado aquí el poder el éxito es de Dios no del hombre hay gente que se ha acostumbrado su relación con Dios se acostumbraron porque saben armar un sermón se acostumbraron porque Dios le dio un par de lenguas que el espíritu hablase se acostumbraron porque Dios le dio una profecía y sintieron que ellos llegaron no aquí que cuando más lo dan es donde más debemos de someternos cuando más nos dan es donde más debemos de humillarnos cuando más nos dan es donde debemos de temblar delante de Dios porque aquel que más se le dio más se le va a demandar en aquel día alabado sea no era para enaltecerte tú era para agradecer a Dios era para glorificar a Dios era para que Dios fuera puesto en alto que tu nombre y el mío no salga en la pantalla pero que Jesucristo sea glorificado siempre que el nombre de Dios siempre sea puesto en alto ellos no llegaron a entender porque Dios le estaba llamando a Israel era por amor Dios no castiga al hombre la Biblia dice que así como el padre castiga a su hijo así Dios también tiene que disciplinar aquellos que él ha tomado como hijos porque dice la Biblia que aquel que no castiga a su hijo con vara le aborrece no lo quiere eso es lo que dice la Biblia entonces si Dios no nos llamase la atención a través de su palabra es porque Dios no está interesado en nosotros pero si hay alguien interesándole en el hombre es Dios el hombre es mentira que está interesado no el hombre lo que busca es el beneficio Dios está interesado en tu vida usted que se apartó de Dios usted que se alejó de Dios te alejaste porque dijeron mal de ti te alejaste porque el pastor no te saludó te alejaste porque no cantaron alabanza que tú querías te alejaste porque la predicación no dio cabida en tu corazón más no te diste cuenta que era Dios que estaba tratando con tu vida era Dios quien te estaba echando la mano así como cuando el niño comienza a caminar y se le extienden los brazos para que pueda comenzar a caminar de la misma manera Dios nos estaba llamando Dios nos estaba extendiendo sus brazos Dios quería darnos un abrazo Dios quería nuevamente que nos refugiásemos por eso Dios tiene que recalcarle en el Nuevo Testamento a Israel de la misma manera Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces no quise arrollarte como la gallina arrulla sus polluelos pero no quisiste cuántas veces no has escuchado el mensaje de Dios cuántas veces Dios no te ha hablado cuántas veces no ha tratado con tu vida allá solas en tu cuarto allá solas en esa sala allá solas en aquel lugar donde te sientas a llorar simplemente porque ya no aguantas pero aunque nadie te vio pero Dios te estaba tratando en tu corazón con tu vida pero no quisiste hacer caso pero ahora es el día ahora es el momento porque mientras hay vida y esperanza mire lo que dice Jeremías capítulo 6 versos de Jeremías dice a quien hablaré y amonestaré para que oigan es aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar es aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa no la aman está escuchando lo que dijo el último la última frase es aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa no la aman y Jesús dijo en los evangelios dijo Jesús aquel que guarda mis mandamientos ese verdaderamente me ama pero aquel que dice que me ama pero no guarda mis mandamientos el tal es mentiroso porque para poder amar a Dios el amor te somete a obediencia el amor te va a llevar a la obediencia porque va a perfeccionar todas las cosas en nuestra vida y obediencia primeramente la palabra de Dios y cuando amamos la palabra de Dios nos sometemos a todas las otras reglas necesarias mis amados hermanos pero ellos no amaron la palabra de Dios por eso en el capítulo 137 de los salvos ellos están sufriendo las consecuencias ahora se están llorando ahora ellos quisieran que Jeremia les predicara ahora ellos quisieran que Jeremia llevar una palabra de aliento ahora quisieran que Jeremia les dijese vuélvense nuevamente y yo le aseguro que si Jeremia hubiera llegado a traerlos ellos se hubieran ido con él porque el cautiverio es duro el pecado es duro te va a cautivar y te va a hundir y te va a llevar al infierno pero el hijo del hombre vino para libertarnos por eso dice Jeremia que si el hijo del hombre los libertades serán verdaderamente libres ah no es que yo me tomo un par de cerveza y se me pasa ese es un engaño del diablo no es que yo me fumo un puro de marihuana y me olvido de las cosas ese es un engaño del diablo eso es un engaño es un mecanismo de Satanás para hundirte más todavía Dios no quiere hundirte Dios quiere sacarte por eso mis amados hermanos dijo el salmista David yo estaba en el pozo de la desesperación y llega el lodo cenagoso pero ahí Dios metió su mano oígame bien en el lodo cenagoso en el pecado donde no tenía que haber metido la mano porque la Biblia dice que él no conoce pecado pero por amor a nosotros dice la Biblia que él se hizo pecado tomando forma de hombre en el lodo cenagoso metió su mano me puso sobre peña y enderezó mis pasos la droga no puede cambiar a nadie la religión no cambia a nadie la cocaína no cambia a nadie los alcohólicos anónimos no cambian a nadie Jesucristo si cambia Jesucristo transforma ese es el poder del evangelio esa es la revelación del evangelio de que Dios descendió de los cielos tomó forma de siervo murió en la cruz por amor a nosotros y nos llevó mis amados hermanos de ser unos menesterosos a ser príncipe juntamente con él alabándose al nombre de Dios ¿sabe por qué? por amor a nosotros cuando ellos se están llorando ellos se acuerdan de aquellos momentos en Sion ellos se acuerdan de aquellas veces que cuantas veces Jeremia quizás no les predicó pero en aquel tiempo lo que querían hacer con Jeremia era matarlo cuantas veces no te has enojado por un mensaje que Dios te ha hablado y saliste murmurando de la iglesia y saliste hablando del predicador del pastor saliste diciendo un montón de cosas que todito lo que fuiste a hacer a la iglesia lo perdiste en cinco minutos ¿por qué? porque la palabra nos confrontó cuando la palabra nos confronta deberíamos de estar más alegre todavía y deberíamos decir gracias Señor porque me hablas gracias porque todavía me tomas en cuenta gracias Señor porque no me has desamparado gracias porque aún puedo escuchar tu voz sobre los auces en medio de ella colgamos nuestros arpas ¿qué está diciendo? óigame se sentaron porque no tenían defensa contra sus enemigos lloraban y se acordaban de Sion y encima de eso colgaron sus arpas ¿qué está diciendo? que ya no había alabanza para Dios ya no había alabanza para Dios porque el diablo se va a desquitar si tú te sales del evangelio el diablo se va a desquitar todas las veces que tú fuiste a cantar en los cultos y te va a recordar y te vas a decir ajá que no era usted el que decía amén allá en el culto que no era usted el que gritaba allá en el culto sentado que no era usted el que levantaba las manos que no era alabanza el diablo te va a querer el diablo va a querer meterte más veneno pero aún te haga tiempo para que vuelvas a las manos de Dios aún es tiempo que volvamos a sus brazos a la diuda dice hijitos míos estas cosas los escribo para que no peguéis pero si alguno hubiese pecado abogado tenés a Jesucristo el justo el cual es la propiciación para nuestros pecados y no solo los nuestros sino los de todo el mundo ellos colgaron sus arpas mucho tiempo y le voy a decir esto hace mucho tiempo colgaste tu don porque a alguien no le gustó porque tú dijiste no ellos ahí no me toman en cuenta cuando tú sabes que el don viene de parte de Dios tú estás seguro y plenamente convencido que Dios te lo ha dado usted debe de ejercerlo porque es de parte de Dios ellos colgaron sus arpas no había la danza para Dios dejaron de cantar cerraron su boca y si hay algo que el diablo quiere cerrar la boca del evangélico porque sabe que nosotros cuando oramos hay poder cuando cantamos hay poder cuando sabe que leemos la biblia fuerte hay poder cuando predicamos el diablo sabe que si se nos cierra la boca mis amados hermanos van a salir palabras de poder de parte de Dios va a salir la palabra de Dios mis amados hermanos como una sagueta que traspasta el corazón y cambia el corazón del hombre porque del oír la palabra de Dios de ella viene la fe y por esa fe el hombre cambia el hombre se transforma el hombre es renovado porque cree que usted que Pablo y Silas no se mantuvieron callados ellos estaban presos ellos no andaban de paseo los acababan de maltratar los habían hecho pedazo el hombro quizás pero ellos a la medianoche comienza a cantar himnos delante de Dios ya me imagino Pablo y Silas a la medianoche no tenían instrumentos no tenían una guitarra no había piano no había bajo no había saxofón no había instrumento no había micrófono no había nada de eso pero es que no importa que no haya micrófono ni instrumento hay un instrumento grato para Dios y eso se llama el corazón no era el alabanza porque de la abundancia del corazón de eso habla la boca y cuando estamos agradecidos cuando estamos alegres cuando amamos a Dios le cantamos aunque estemos llorando aunque las lágrimas roden por mi mejilla pero le seguiré cantando a Diosa aunque tal vez esté enfermo pero allá en mi cama voy a cantarle a Diosa aunque no haya trabajo pero me voy a arrodillar y le voy a cantar y le voy a cantar a Diosa le voy a decir grande y maravillosa son tus obras oh Diosa justos y verdaderos son tus caminos oh Rey de los Santos sabes por qué mi madre hermano porque aunque no lo veamos aunque tal vez parezca que vamos a perecer pero Dios está en control de todas las cosas y yo soy el barro y Él es el alfarero y cuando Él diga Él va a ser conforme a su voluntad en nuestra vida Él va a orar en nuestros corazones por eso dice la Biblia deleítate a sí mismo el que va y Él considera las peticiones de tu corazón usted sabe que deleitarse deleitarse mis amados hermanos es querer más y más de Diosa que cuando cantas una alabanza cantadosa cantate unos coritos alaba a Dios y bendice a Dios en esta tarde alabado sea el nombre de Dios ellos dejaron de hacer eso porque estaban pagando el precio de su desobediencia estaban pagando el precio el precio de una desobediencia que con tanto tiempo la Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y en esta tarde creo que el mensaje te ha llegado a tiempo no prefieras aprender a amar a Dios en tierra ajena cuidado para el lado donde vas y hay una cima te vas a caer no juegues con el pecado el pecado hiere el pecado te va a herir te va a botar te va a tirar al abismo y es difícil salir de allí no vas a poder solamente con la ayuda de Dios ellos ahí mis hermanos se colgamos sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestros arpas y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos para el colmo oígame bien aquellos que nos llevaban cautivo les hacían burla y les decían hey vengan pues cántenos por eso el diablo cuando te apartaste de Dios te va a decir ay la alabancita que cantabas en iglesia y los coritos por eso dice la Biblia que el impío huye así que nadie los persiga ¿sabe por qué? porque les avergüenza el diablo llega y les dice ajá y las alabanzas que cantabas ¿en dónde quedaron? ¿ah? era mentira entonces y ahí es donde la gente se va hundiendo porque dice la Biblia que el diablo es el acusador pero no permita que te siga acusando más vuelve nuevamente a los brazos de Jesucristo Dios se está llamando todavía Cristo viene pronto mi amado hermano mi amado amigo Cristo sigue llamando al hombre para que regrese porque le espera un momento glorioso viene un momento de recompensa viene un momento de alegría viene un momento de esperanza viene un momento de galardona a la saga más aloja laia viene un momento de parte de Dios viene un momento donde Dios va a obrar a favor de su pueblo viene un momento mi amado hermano donde Dios se va a glorificar y los que nos habían asolado nos pedían que alegría diciendo cantarnos algunos de los cánticos de Sion usted va a ver gente que se apartó de Jesucristo por no querer apegarse a la palabra o porque cualquier cosa en su vida pasó y lo botó y usted se va a dar cuenta de que ellos incluso todavía cantan alabanzas porque hay gente que solo le quedó el cántico hay gente que solo le quedó la falda nada más solo le quedó la corbata pero su corazón está lejos de Dios su corazón hace tiempo se alejó de Dios le quedó simplemente la rutina de ir al culto le quedó simplemente la falda larga y el dicho nada más de etiqueta de evangélico no no podemos aunque aunque te critiquen por la falda larga y la gente va a decir esta gente tan anticuada están viviendo en el siglo 15 y la gente va a decir estamos en el siglo 21 y es tiempo que nos modernicemos hoy en el siglo 21 de donde más peligrosas están las cosas para perderse por eso no cambias la verdad de Dios a Jeremías no cambió la verdad de Dios Jeremías si era tiempo de ir del alfarero Jeremías iba pero si Jeremías si era tiempo de ir a profetizar a los profetas mentirosos y decir la verdad también iba y le decía porque no podía callar la verdad de Dios la verdad de Dios es esta mi amado hermano hoy tarde que temprano de un día para otro no hay hora no hay momento no hay día no hay momento específico pero dice la Biblia que de un abrir y cerrar de ojos la iglesia será levantada de sobre la parte de la tierra y los santos morarán y morarán juntamente con Dios es la verdad de Dios que aquel evangelio que cambia y te va a cambiar para prepararte para ir al cielo y habitar con Jesucristo el Hijo de Dios cantando cantando algunos de los cánticos de Sion ay el diablo le decía cantar pues una alabanza eso es lo que les está diciendo porque sus enemigos los que los desolaron los que fueron a estrellar a sus hijos allá en la calle los que mataron a sus esposos a sus maridos aquellos que quemaron sus casas en Jerusalén eso mismo le están diciendo ahora cantando alabanza pues yo no sé cuánto estrago ha hecho el diablo en tu vida y en tu familia pero tengo una buena noticia para ti la biblia dice que el que confesara su pecado y se apartase de él alcanzará misericordia y por eso dice el profeta Zacarías Zacarías volveos a mí dice Dios si yo me volveré a vosotros hay esperanza para ti no permitas que el diablo siga trabajando en tu vida no permitas que el diablo siga trabajando en tu familia deja que Dios obre deja que Dios tome el control deja que Dios se glorifique en tu familia deja que Dios tenga que hacer pero tiene que comenzar por ti alguien tiene que comenzar cántenos cántenos un cántico pues ellos ellos responden y dicen cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños es que no es lo mismo cantar a Dios una alabanza tranquilo feliz consciente que estás en la mano de Dios que cantar una alabanza cuando sabes que estás más de allá que de acá no es lo mismo no tiene el mismo impacto no se equivoque la alabanza no fluye de la misma manera usted cree que la alabanza de Pablo y si la fui yo porque porque eran hombres consagrados a Dios ellos no andaban ahí perdiendo el tiempo porque cree que aquella cárcel tembló áigame bien no bajó un ángel sino que tembló y lo único que se abrió fue la celda y los cepos que ellos tenían eso fue lo único y Pablo y Pablo y Silas están bien metidos en el último cuarto por decirlo así en la oscuridad porque por lo general cuando un terremoto azota se va toda la luz me imagino que en aquel tiempo eran candiles tal vez se cayeron pero cuando Dios llega con un propósito aún en un terremoto Dios puede salvar a alguien aún en una pandemia Dios todavía está llamando al hombre para que vuelva aún en esta pandemia Dios quiere salvar al hombre muchos se están muriendo pero Dios quiere darte vida en esta tarde Dios quiere rescatar tu familia Dios quiere que vuelvas a cantarle nuevamente juntos todos levantando las manos y usted dirá ah pero es que no están abiertas las iglesias ahí en su casa amado ahí en su casa amada ahí siéntese usted ve usted que sabe tocar instrumentos tal vez ya lo hace se pueda tocar una canción para Dios una alabanza para el Señor una alabanza que salga del corazón que nadie te escuche tal vez quizás que la cante suavecito pero ya en el cielo están sonriendo y está subiendo un incienso para arriba y esa alabanza está subiendo y en un tiempo cuando estés cuando estés tal vez pasando un momento difícil Dios se va a acordar que en los tiempos alegre cuando no te faltaba nada pero ahí estabas alabando también y ahora que también estás sin problema también sigues alabando Dios se va a dar cuenta que somos fieles para Él ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? no es lo mismo ellos preguntan ¿cómo vamos a cantar a Dios aquí? si esta no es nuestra tierra Jerusalén Jerusalén fue una ciudad muy próspera abundante no les faltaba nada porque Dios los bendecía pero cuando le das la espalda a Dios pierde la bendición de Dios tal vez por misericordia de Dios todavía pero por lo general pierdes el cuidado de Dios y cuando pierdes la cobertura de Dios la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar y sin cobertura sin protección de Dios el diablo entra y sale como se le antoja y ahí ya no puedes cantar por eso usted va a ver que gente que fue evangélica usted la lleva un culto no canta a veces los amigos cantan y hay evangélicos todavía que van a la iglesia pero en las alabanzas estánse con la boca cerrada o cuando está la predicación no dicen nada ¿por qué? porque aquí adentro aquí adentro todavía falta estamos cautivos a ciertos placeres que no queremos dejar estamos cautivos a ciertas cosas que nos estorban cuando Pablo dice despojado del viejo hombre despojado de aquello que nos asedia de aquello que nos hace mal por eso los gálatas se le dijeron gálatas insensatos quien nos estorbó para que se apartasen de la verdad comenzaste por la que el espíritu terminaste en la carne como cantaremos en tierra ¿ah? como vamos a cantar no podemos dijeron ellos no podemos porque ellos estaban acostumbrados a una religiosidad mire capítulo 7 con lo cual yo voy terminando capítulo 7 de Jeremías Dios le dice a Jeremías verso 1 palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo Jeremías ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di oí palabra de Jehová toda Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ¿quién? no Jeremías es Dios mejora vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimieres al extranjero al huérfano y a la vida ni en este lugar derramar en la sangre inocente ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro os haré morar en este lugar en tierra que di a vuestros padres para siempre he aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan sabe lo que está diciendo Jeremías Dios le dice a Jeremías Jeremías agarra tu biblia y vete y ponte ponte una corbata Jeremías ve ponte las zapatillas y cuando la puerta cuando los hermanos estén entrando en la puerta pronuncia esta palabra mejora vuestros caminos no fieis en palabras de mentira en otras palabras no podemos ser hipócritas delante de Dios no estén diciendo que simplemente porque vienen al templo Dios está agradado con nosotros no porque Jeremías les reclama y Dios les está sacando un montón de pecados que existen incluso ellos siguiendo el templo cuántas veces fuimos a la iglesia desinteresados nosotros a saber quién va a predicar ahora cuando vamos con el corazón alegre porque dice la biblia que el corazón alegre mocea el rostro vamos contentos gracias a Dios por un día más gracias a Dios por su palabra aunque el predicador tal vez se equivocó en un versículo pero decimos en vez de criticarlo mejor decimos vamos a orar para que Dios use más ese hermano para que Dios levante más a mi pastor para que Dios levante más al cantante para que Dios levante más al predicador y que cuando vayamos a ir salgamos compugidos por medio de la palabra eso es lo que Dios quiere en nosotros no vayas a aprender a amar a Dios en tierra ajena eso te va a doler va a costar te va a costar lágrimas vas a fracasar vamos a fracasar vamos a lamentarnos y después nos vamos a acordar de los bonitos recuerdos no viva de los recuerdos Dios nos ha muerto Dios sigue vivo y Él todavía quiere una relación con el hombre en esta tarde si quieres oración estamos dispuestos a orar por tu vida que el Señor les bendiga en esta preciosa hora y que la palabra haya llegado de bendición en esta tarde bendiciones Dios se refugió en la tormenta de Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor vengo a reposar vengo a reposar en él aleluya gloria a Dios Dios les bendiga hermanos la palabra ha sido hermanos explícita la palabra hermanos de Dios nos ha hablado en esta tarde así es que mis hermanos síganse gozando lo puede seguir viendo usted puede ser participante de aquellos que no pudieron verlo o escucharlo mándele un mensaje esto queda allí hermanos grabado es una bendición hermanos que Dios tiene para con su pueblo hablarnos hermano cada día hablarnos en cada momento en cada circunstancia así es que no permita que el enemigo le robe ese privilegio de escuchar la palabra de Dios el hermano decía hermano que el enemigo pone en el corazón pone en nosotros hermano a veces robarlos esa bendición pero no te la dejes robar no te la dejes arrebatar también esta tarde hermanos tenemos peticiones de oración hasta allá hermanos a la República de Guatemala la familia León hermano en Concepción allá en Guatemala pide oración hermanos por su familia también el hermano Carlos Pérez pide oración por su salud hermanos también por la hermana Genoveva pide oración hermanos por el hermano Ever que tiene el COVID-19 también vuestra hermana Mercedes pide oración por su salud y por su familia esas son las peticiones que han llegado esta tarde aquí hermanos por vía teléfono vía mensaje y si usted hermanos todavía puede escribirlo su petición lo puede hacer así es que en esta tarde vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor en unos minutitos ya estaremos saliendo hermano de la conexión del aire pero antes queremos hermano elevar estas palabras de oración y hermano después estará hermano Joel con nosotros recordándonos hermano el día viernes el día sábado y el día domingo que estaremos aquí hermano esos días en que están por delante de nosotros pero antes vamos a hacer esta oración para darle la honra y la gloria al Señor oramos por estas peticiones padre que estás en los cielos soberano Dios esta hora de la tarde te damos gracias por tu palabra muchas gracias Dios mío porque tú nos has hablado soberano Dios pero ahora Dios mío venimos poniendo Señor cada una de estas peticiones hasta allá la república de Guatemala soberano Dios por la familia León soberano Rey Señor bendícelo fortalece los soberanos Dios Señor si hay que ser sanidad de Dios mío hazlo soberano Dios Señor si es tu voluntad Dios mío también te pedimos por nuestro hermano Carlos Pérez allá en Washington Dios mío también Dios mío Señor nuestra hermana Genoveva soberano Dios pide oración Dios mío por Eber que está Dios mío enfermo Dios mío Señor con esta enfermedad del COVID-19 nuestra hermana Mercedes pide oración Dios mío por su salud y por su familia Padre amado también ponemos Dios mío Señor a todo Dios mío Señor los países como decía el Salmo Dios mío que leímos en esta tarde a todos los países soberano Dios Señor a todo Dios mío los pueblos de la tierra soberano Dios como que tu misericordia Dios mío sea derramada soberano Dios que tu poder Dios mío lo alcance Padre amado para la honra y gloria de tu nombre muchas gracias Cristo Jesús a ti te damos todo honor y toda gloria porque tú te lo mereces dejamos al hermano Joel dándonos hermano el horario de viernes sábado y domingo y hermano con eso terminamos bendiciones de mi parte amén que Dios le bendiga hermanos y amigos que estuvieron sintonizando en esta hermosa noche casi estoy casi contento porque casi pasamos los 82 creo que los hermanos están están empezando a sintonizar porque en los mensajes que entraban vi hermanas nuevas conectarse hermanos nuevos pues es lo es lo bonito de estar ahí y así uno se esfuerza más de venir aquí con los hermanos a ayudar porque realmente no es porque yo me quite mi tiempo pongo mi tiempo en que realmente yo veo la ansiedad del pueblo de Dios así que a todos los hermanos en esta hermosa noche gracias a usted a usted que se conectó ahí en la página de facebook yo sé que son son a las siete son a las ocho veintiuno comenzamos a las siete llevamos casi una hora y veinte así que a todos los hermanos que Dios los bendiga acuérdense si usted nos puede sintonizar en la página de youtube también ahí está en la pantalla de facebook tv misión cristiana nos encontrar nos vas a encontrar así como está escrito ahí en los lentes de facebook y también si usted nos puede sintonizar o puede buscar también la página de la iglesia ahí está en la página de ahí están los lentes de facebook misión cristiana así como está escrito misión cristiana así que a todos los hermanos igualmente ahí están los números para oración llamen esos números grábalo en tu teléfono si usted necesita una oración o un consejo consejo también de los hermanos que predican la palabra de Dios muy importante porque hoy en día hay muchas familias en vez que están en la casa muchos están teniendo problemas entre hombre y mujer se están sofocando en la casa porque a veces no hay trabajo y realmente escuchaba en la noticia hermano Carlos Goche hoy está hay mucha violencia doméstica entre familias y eso por eso ahí están los números en la pantalla si usted hermana o hermana hermano está pasando en esto este proceso comuníquese con nuestro hermano pastor él te puede dar una palabra o con nuestro hermano Carlos también porque porque los hermanos que están viniendo a predicar la palabra de Dios Dios los ha levantado decía el hermano en la palabra a veces nosotros en la iglesia salimos enojados y salimos bravos y tiene razón el hermano pero ahora viendo la punto de vista en lo que es el Facebook será que los hermanos piensan que ese hermano va a predicar mejor me conecto no me conecto será que ellos piensan así porque no sé no lo hemos pasado hasta hoy hemos pasado los 82 visualizadores pero mi hermano la palabra de Dios llega a nuestra vida solo tenemos que levantarnos esforcémonos un poquito más a cada uno de nosotros y también en los lentes de Facebook también el día sábado dice programa palabras de restauración y vida sábado a partir de las 9 de la mañana son dos horas de programación comenzamos a las 9 de 9 a 10 de 10 a 11 de la mañana así que a todos los hermanos le invitamos y también ahí está el nombre de la iglesia misión cristiana de restauración y vida los días de nuestro servicio el día cuando regresamos nosotros los vamos a anunciar pero hasta ahorita como dijo nuestro hermano pastor todavía no pero dice ahí lunes y viernes 845 845 de la North Howard Street en Alexandria Virginia los días lunes y viernes a partir de las 7 y 45 así que a todos los hermanos y también el día domingo estamos aquí ubicados en el corazón de Coolmore 3301 Peace Valley Lake Fort Church Virginia y hasta el zip code ahí está el horario también a partir de las 4 de la tarde así que le invitamos venga con toda su familia es muy importante a todos los hermanos así que así vamos a terminar así que a todos los hermanos gracias por conectarse el día viernes a partir de las 7 de la noche haga planes hermano porque ya viene otra palabra para nuestra vida yo sé que nosotros estando en casa debemos tomar en cuenta que es es servicio deberíamos tomar en cuenta es iglesia deberíamos tomar en cuenta que hay un palabra para nosotros así que le extendo la invitación para que usted motívese ahí motive su esposa o disarversa también motive su esposo para que usted haga planes dígale mira ya va a comenzar la transmisión de la iglesia ya van a entrar los hermanos en vivo usted motívese en la casa porque a veces yo 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 siempre veo a veces yo digo yo cuando hay evangelistas famosos nosotros hasta yo me incluyo lo compartimos lo compartimos lo compartimos para que otros se conectan pero es de nuestra iglesia ahí ahí comemos ahí ahí vivimos ahí no sé yo no sé hermano que está en casita pero hagámoslo compartimos lo que es lo que es la página de la iglesia donde congregamos ahí comemos de lo que es el pan de bendición de nuestro Señor Jesucristo así que gracias a todos a los que estuvieron sintonizando así que que Dios los bendiga ya vamos a desconectarnos pero no de nuestro Señor Jesucristo así que bendiciones yo iré yo iré Señor a donde tú me quieras enviar yo iré Señor yo iré Señor yo iré Señor a donde tú me quieras enviar